En este corto video tutorial, les mostraré cómo bloquear celdas, colorear las celdas bloqueadas en verde y proteger la hoja con contraseña usando VBA y listas de chequeo. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.